Esta noche está puesta para nosotros Dejame sacarle a tus labios un poco Porque ya de calor, olvida ya sea tonto y vámonos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como todo Porque no hay nadie como yo Tú eres una diáloga y tú eres mala Baby, no te vayas Estoy recorriendo todo y no llego a ninguna parte Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido tan Baby, todo va a estar bien, baby Enfocarme los detalles, no dejaré que nada te dañe Y al corazón, corazón, corazón Por ti no se tum, 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 tum No valoraste lo que era mi amor Y ahora el único que sufra eres tú La corazón, corazón, corazón Por ti no se tum, 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 tum No valoraste lo que era mi amor Danza conmigo, baby Danza conmigo, baby Vamos a pasarla bien con toda mi gente Danza conmigo, baby Necesito ya una gota de amor Que esta sequera no es sana Y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando guaya Dile como yo soy y como yo te trato Dile que solo en la cama es cuando te maltrato Que te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Que te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero pa' mí, no me digas que no Mami, lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura, bebé Veremos por el mundo como van Por las calles las canciones Oh yeah Cuando dije Que te amaría por siempre Yo me equivocaba, yo me apresuré Nuestro no era tan fuerte Tú dijiste Que solo seríamos dos hasta el final Sé que te imaginé probando mi cuerpo Pero pa' ganar tienes que ser experto A mí nadie me domina A su novio no respeta Eh, 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 eh Se me pone coqueta En una planta Que te enamoras Si me digas que te encanta Que no te... Y si el pueblo pide Redu, redu No se lo va a negar Redu, redu Si la mujer pide Redu Ay, a mí me gustaría Besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría A cada instante, a cada momento Y a mí me gustaría Besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que se produce cuando me suben Al escenario mío me lo va a comer La mami en la pista dando más que el cielo A fuego, tú sientes mi música en tu piel No puedes resistirte, soy la queen Do el game This is my game El juego mío Solo pa' lo mío Dale vivo 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 No me cierres We are No me cierre todavía We are No la olvido todavía No, no, no Tú y ya Cominamos Amo el agua Del mar y la arena Dale Que ya te jum innocence Que se viste Problema Que ahora estás con alguien que sí te presume Y que me hechizaste con ese perfume Yo no contaba contigo Y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Estoy siguiendo la prueba y si me dejas Pero me tienen una lista de espera No tiene nada que ver con el amor Casi ni duermo, sacame a decirle Solo quiero fumar Basila y joder Solo quiero fumar A punto de un desmayo Blah, 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 blah Blah, 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 blah No se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me gusta es cómo ella me Cuando somos ahora que estamos solos Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti Pide que te doy todo Te atañar Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luz Busca y baile conmigo Si te queda mi saco Póntelo Cuando no aguantes el calor Usa mis labios Como quieras Como quieras amor Como quieras amor Si te queda mi saco Póntelo Póntelo Que te no quiero ver Si te quedes nos arriesgamos No me pidas explicaciones Que esto solo fue por una noche Amor de mentira Amor de condores No vayas a mezclar emociones A ver cómo baila la gente Entre el lujo y el agua quiente Explícame cómo se siente Caliente No te consigo Y tu nombre no me lo sé Si fue contigo Que cabrón esa noche la pasé No te consigo Y no sé si lo soñé Si fue contigo Venga mi gente Vamos a darle tra 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 Vamos a darle tra Y si mañana me muero Pude disfrutar Me gocé la vida No me importa si me quedo en cero Si me gasto el dinero Y si mañana me muero Y el que mucho ladra Poco muerde Es un cobarde No se atreve Que no te merece Que no te merece Que no te merece Que no te merece Que el roquilada no muerde Él no te merece Todo lo tengo aquí Pero sí Ten cuidado Pero sí La buena Pero sí Ten cuidado Siente cómo cada beso Aumente el ritmo del Nuestro ser Ya vámonos pa' adentro, muéstrame tu talento Que tengo ganas y así Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Tú hablas mucho y no haces nada Baby no te hagas ya que te guste, te guste Con tu mando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ahora cómo hacemos si ya no hay remedio Tú me enamoraste, fue tu culpa, fue tu culpa Fue tu culpa, fue tu culpa Puede ser que borracho un día vuelve y te dé Pa' que sepa, ojala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me hagas la verdad Siempre en el medio de la pista y con ese booty dan ganas de pegarte Y sin preguntar guayarle que pase lo que pase y que se joda todo Con esa cara de atrevida y con tu porte pervertida La matará y las botellas de moe, parte de la pista como de mordilla Todas las tiene, botando billetes tiene Dios bendiga a mí con él Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Y si tú Aprovecharas bien el momento Y si tú Me dejarás entrar allá adentro Y si tú Supieras bien cuánto te deseo De donde esa jueves quedo vestida y alborotada Y no me coge, no me coge la llamada Por si no te veo mañana otra Me vuelvo loco como bailas Y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Aunque vienes y te vas Siempre a mí regresarás a besarme Porque pa' mí tú verás Todo distinto será Contigo baby quiero amarrarme Si tú me tiras una llamada Yo le llego a tu entrada Esa luz suena y suena Dile que estás ocupada Si vas a esperarme Espérame en la cama Y apague el celular Para que ella te deje de tirar la misma Sabias, sabias Todo lo que yo te iba a decir Es que no hay nadie conmigo